Si, no wey Ahora se recoge esta madre No wey, tu tenes, tu tenes Esto es un recuerdo de Gotcha en Comanquilla Ah, ya platico Si wey, si que raro wey Que cheo A cabron Te pedo wey Este si se lo mandamos a Mausan Que es eso? Ah, no mames, no mames